compañera Miriam Españagami, que trabaja en SIDI, y ella es una persona que ha hecho una formación para ser facilitadora de disciplina positiva para familias y educadores de primera infancia y aula. Nos va a proponer alguna dinámica a lo largo de su charla, así que esperamos que compartáis todo lo que queráis en el chat, como siempre, y estaremos súper atentos, Pedro y yo, para daros respuestas y para que los que participéis le llegue a Miriam. Así que, Miriam, tú me vas diciendo en el momento que necesites nuestra ayuda. Pues nada, cuando quieras. Espera, espera, Miriam, que te voy a reiniciar el audio. Perdona, que no estaba reiniciado. A ver si quiere. ¿Ya? Ya, venga. Vale, venga, gracias. Bueno, buenos días, bienvenidos a todos y gracias por estar ahí tan tempranito. Nuestra compañera Diana hace ya un mes nos hizo una presentación fantástica de los distintos tipos de crianza y hoy vamos a hablar de la disciplina positiva. Pero como hay poco tiempo, pues mi objetivo será que entendáis el concepto, para aquellos que no lo conozcáis, que os cale un poquito y, bueno, que os entren ganas de continuar en este bonito camino. Yo tengo que decir que la disciplina positiva me ha ayudado a mí como persona, como madre, a entender a mis hijos, a relacionarme con ellos de otra manera, ¿no? Basada en el respeto y la amabilidad. Y a entender a todas las familias de atención temprana con las que trabajo diariamente, ¿no? Y a sus pequeños. Así que, bueno, pues creo que es fundamental. Bueno, sin más vamos a empezar. La disciplina positiva está basada en la filosofía de Alfred Adler, un psiquiatra austriaco de principios del siglo XX y de su discípulo Rudolf Reikos. Estos psiquiatras comprendieron la importancia de mantener la dignidad y el respeto por todas las personas, incluyendo a los niños. Se dieron cuenta de que los niños que se trataban de manera muy autoritaria, como vimos con Diana, pues a la larga tenían ciertos problemas y pasaban de la misma manera con los niños que se educaban de una manera muy permisiva. Y fueron realmente Jane Nelson y Lynn Lott, dos psicólogas, las que empezaron a experimentar con esta psicología adleriana y empezaron a hacer frente a las necesidades de las familias, de las escuelas y de los niños. Y se encontraron, bueno, pues resultados bastante importantes al orientar tanto a padres como a educadores. Hay muchos talleres de disciplina positiva y todos proveen de métodos no punitivos para alentar y empoderar a niños y adultos y para ayudarles a desarrollar importantes habilidades sociales y de vida. Nuestra tarea como educador o como madre o como padre realmente es tener confianza y afecto a la infancia. Y bueno, hay una frase de Drake que me gusta mucho que dice que podemos cambiar, voy a cambiar, a ver si puedo cambiar la foto aquí porque no veo yo tampoco. Podemos cambiar nuestra vida y la actitud de las personas que nos rodean simplemente cambiándonos a nosotros mismos. Bueno, pues si existe un foco que mira a la infancia, que nos hace parar, pensar, reflexionar cómo lo estamos haciendo, en el programa de disciplina positiva y en realidad ese foco realmente no mira a los niños, realmente mira al adulto. Si queremos llegar a las personas de otra manera, queremos tener relaciones más humanizadas, tenemos que empezar a trabajarnos a nosotros mismos. Y lo primero es permitirse la revisión de la actitud y las creencias de las más profundas quizás, ¿no? Porque gozamos de una influencia increíble en momentos determinantes de construcción humana. Los niños están creando su autoconcepto, su percepción del mundo, su autoestima y esto va a estar muy relacionado con lo que pensamos, con lo que decidimos, incluso con lo que decimos. Si yo como adulto me centro únicamente en dar órdenes, ¿cómo lo verán los niños? ¿Qué concluyen ellos? Pues probablemente que no tienen iniciativa, que las tengo yo, que sus decisiones no importan. Total, las que valen son las mías, que para qué van a pensar si yo ya lo tengo todo pensado. Entonces, por eso es súper importante revisar esa actitud y dónde tenemos dirigido ese foco. De esta manera habrá niños que vean el mundo, pues a lo mejor de una manera amenazante, otros violentos, otros inseguros, en función de lo que van viendo en su día a día. Os voy a presentar ahora los criterios de la disciplina positiva. A ver. Son cinco, están sacados del manual de disciplina positiva para primera infancia. Y el primero dice, ayuda a los niños a tener un sentido de conexión, pertenencia e importancia. Necesitamos conexión. Venimos predeterminados a conectar todo ser humano. La conexión es el sinónimo de supervivencia. Si yo no logro pertenecer, si yo como niña no soy vista, no soy atendida o no me siento querida, ¿cómo voy a poder sobrevivir? Esta es una finalidad de todo ser humano. Ahora sí, por el contrario, logro esa conexión, pertenezco y estoy siendo vista. Pues normalmente un niño que tiene un sumatorio de sentimientos de inferioridad, pues ya no se van a hacer tan gordos esos sentimientos, porque tiene un adulto educador que le cuida, que le protege, que le quiere. El segundo dice, es amable y firma al mismo tiempo, respetuoso y alentadora. Bueno, necesitamos relaciones de respeto mutuo. Bueno, perdonad, a primera hora de la mañana. Bueno, necesitamos desenvolvernos, saber que nos relacionamos, que convivimos, que tenemos experiencias de donde hay amabilidad, ¿no? Y firmeza, firmeza, claro, porque es importante para ellos, pero firme no es someter. Firme no es querer controlar a los demás y firme no es ser autoritario, ¿no? Firme es que el adulto mantenga sus principios y sus valores. Y como decía, es súper importante que los niños tengan límites y esto les va a ayudar a autorregularse y aprender nuevas habilidades. Y estos límites se pueden idear junto con los hijos, de esta manera, a lo mejor en niños mayores de cuatro años, ¿no? Si ellos se involucran, esos límites se van a reforzar, por ejemplo, para ver la televisión o para ver en qué momento sería bueno hacer las tareas o ya en adolescentes cuándo deberían de llegar a casa. En niños menores de cuatro años, pues a lo mejor lo que vamos a hacer es centrarnos sobre todo en la seguridad del niño. Van a ser poquitos límites y vamos a dejar que exploren, ¿no? Porque ellos tan pequeñitos son grandes exploradores, ¿no? No le podemos decir a un niño de dos años que tenga paciencia si yo con 40 todavía no lo tengo, ¿no? Es importante saber hasta dónde pueden llegar. El tercero, es efectivo a largo plazo. El castigo funciona a corto plazo, pero tiene consecuencias en el largo plazo. Los niños necesitan ver sus sentimientos comprendidos. Normalmente vemos la conducta. Sin embargo, en disciplina positiva vamos a aprender a ver primero el sentimiento como movilizador, como motor de la conducta, ¿no? El qué hay debajo de ese comportamiento. ¿Os acordáis del ICB que veíamos en Apoyo Conductual Positivo? Pues la mala conducta es una llamada, es una petición de ayuda inconsciente por parte del niño al adulto, ¿no? Pero probablemente es por faltas de competencias, quizás por desconocimiento. ¿Quién nació con las normas de conducta atendidas, no? O por desmotivación. ¿Cuántos conflictos provoca el cansancio en los niños? ¿Cuándo tienen hambre? ¿Cuándo tienen sueño? Y en esta petición de ayuda, en cada una de las malas conductas, hay un mensaje táctico. Y es, soy un niño y solo quiero pertenecer. ¿Parecería distinta la mala conducta si la concibiéramos como fruto ya del desánimo, o como fruto de faltas de competencia, o una conducta del cerebro primitivo, que luego hablaremos, o una conducta apropiada para la edad? El niño no necesita, en ese momento, ser corregido. El niño lo que necesita es que le entendamos, que le comprendamos, y ojo, no confundir con la aceptación del mal comportamiento, sino trabajar la calma para que su cerebro más racional le permita enfocarse en soluciones. El 4 dice, enseña habilidades sociales y de vida que son valiosas para formar un carácter íntegro. Respeto, preocupación por los demás, resolución de problemas y cooperación. En este enfoque ya no incluye ni el control excesivo, ni la permisividad. Y tampoco el sistema de premios, ni el castigo. Y aquí siempre viene el dilema. No voy a premiar, por ejemplo, a mi hijo que no le gusta nada al cole, con un chupachú todos los días, cada vez que sale del aula. Mi función como educador será, bueno, pues hacerle ver que el colegio es seguro, que es divertido, que aprenderá muchas cosas, que siempre iremos a recogerle. Y por otro lado, no castigaremos en el cuarto a un niño porque ha tirado un jarrón y lo ha roto. En ese caso pensaremos con él qué podemos hacer, si se puede arreglar, si habrá que ahorrar para comprar otro, si habrá que cambiar los jarrones de sitio para que no nos choquemos con él. Es muy bueno para eso tener juntas familiares, para resolver todos estos conflictos. Y el último dice, invita a los niños a descubrir su valor, fomenta el uso constructivo del poder personal y la autonomía. Para esto es súper importante creer en ellos. Y bueno, de esto ya hemos hablado en muchos encuentros, ¿no? Tenemos que ver las fortalezas y las habilidades del niño. ¿Cuántas veces hemos dicho? Es que tú todavía no puedes, ¿no? Y le hemos retirado lo que estuviera haciendo para terminarlo en nosotros. Bueno, pues, creer en ellos, dejar que experimenten, ¿no? Y a lo mejor más de uno nos podrían sorprender. Ahora sí vamos a hacer una dinámica. Estas dinámicas son, bueno, vivenciales en los talleres de disciplina positiva. Y me gustaría compartirla con vosotros. Para eso necesito que vayáis, bueno, vamos a ir pensando y escribiendo en el chat. Y mi compañera Paki me va a ir diciendo y yo, aquí en el mismo Power, voy a ir escribiendo. Estas dinámicas se hacen con las familias también, ¿vale? Para ver un poco de dónde partimos hasta dónde queremos llegar. Y en la primera lista, bueno, son tres. La primera es pensar cuáles son los problemas o los desafíos que nos podemos encontrar en las casas, tanto en las nuestras propias como en las familias de atención temprana, ¿no? A las que vamos. Y si hay algún educador, en el aula, ¿no? Porque también aparecerán muchos conflictos. Entonces, si queréis me vais diciendo, por ejemplo, yo podría poner peleas entre dos niños, ¿vale? Y entonces iría escribiendo aquí, a ver, para que si hay alguno más. No te escucho, Paki. Están empezando a escribir. También hay familias, ¿vale? Dentro, seguramente, en los asistentes. Así que las familias podéis... Fantástico. Me dice, problemas con la comida, porque no quieren probar cosas nuevas. Una persona está preguntando el tema de dar el pecho, ¿no? ¿Hasta cuándo? Porque probablemente haya cierto apego al pecho. Vale. Dormir con los niños. Sí. La ropa. ¿Qué ropa ponerse? ¿Mordisco en el aula? Sí. ¿Celos entre hermanos o entre compañeros de aula? Bueno, podríamos seguir. Seguro que aparecen muchísimos más desafíos y problemas con los que nos encontramos en el día a día, ¿verdad? En la segunda lista sería pensar en un niño, ya sea nuestro hijo, nuestro sobrino, un alumno, un peque de atención temprana. Y vamos a imaginar que han pasado 25 años. Y vamos, bueno, pues, este ya casi adulto, ¿no? Adulto de con 25 años, pega en tu puerta, tú le abres, ¿no? Y qué clase de adulto esperaríamos ver, ¿no? Qué características, qué cualidades y habilidades para la vida ayudaría a este niño convertirse en un adulto, pues quizás autónomo, exitoso, feliz, productivo, dependiendo de cada caso. Entonces, si sois tan amables, si queréis y queréis participar, pues igual también vamos escribiendo en esta lista qué habilidades y valores tendrían que tener este niño. Venga, a ver. Por ejemplo, yo podría poner responsabilidad, ¿no? Autonomía, generosidad, asertividad, respeto. ¿Alguien dice autónomo, reflexivo, empático, resiliente? ¿Seguro de sí mismo? Sí. ¿Libertad? Vaya. Estos son las cosas del directo, pero no pasa nada. Vamos para atrás y ya está. Ser libre, autodeterminado, autoregulado. Vale, podríamos poner también muchísimas más habilidades, ¿verdad? En la tercera lista ya sería, ¿qué creéis que necesitan recibir los niños de nosotros para empezar a desarrollar estas características y estas habilidades? Si yo quiero que este adulto tenga este tipo de habilidades, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué modelo le tengo que dar yo en el día a día? Ya sea en el aula o ya sea en casa. ¿Sí? Entonces, bueno, gracias por vuestra participación, ¿eh? Si queréis podéis ir escribiendo igual. ¿Qué necesitarían? Pues a lo mejor tener confianza, por ejemplo, voy a empezar yo. A ver, dicen amor, paciencia, equilibrio, respeto. Respeto, tiempo, empatía, que seamos ejemplo, comprensión, madre mía, madre mía, no me da tiempo. Coherencia, seguridad, oportunidades. Dicen también autonomía, supongo que los dejemos ser autónomos. Seguridad, ¿has puesto seguridad? Libertad, autoestima adecuada, oportunidades, bueno, bueno. Quizás. Podríamos seguir, ¿verdad? Qué de cosa, ¿no? Necesitamos nosotros hacer en nuestro día a día, ¿verdad? Entonces yo siempre pregunto. ¿Creéis que como educadores, como profesionales de referencia, como padres, tenemos influencia en estos chicos, en estos niños? ¿Y cuántas oportunidades tienen al día para aprender estas habilidades? Muchísimas, ¿verdad? ¿Lo vamos a estar haciendo durante todo el día? Pues probablemente no, pues porque no somos padres perfectos, ¿no? Esta dinámica que se hace también con la familia es como nuestro GPS, ¿no? Partimos de un problema y nos lleva a una meta. Y ahora tenemos que ver qué ruta estamos eligiendo. Entonces, lo que tenemos que tener siempre claro, a ver, voy a pasar aquí y ya me pongo en... Es que tanto en casa como en el aula, en disciplina positiva decimos que tenemos un gimnasio. Nosotros somos entrenadores de vida. Tenemos que buscar que cada conflicto que hay, cada reto, como una oportunidad de aprendizaje. Y para ello, como decía antes, somos nosotros los que tenemos que dar ese modelo correcto. Ya que ellos nos observan y en función de lo que vean, así irán haciendo. Si yo en casa no saco ese carrito de la honestidad, si no saco el carrito de la tolerancia, o si no saco el carrito del diálogo, ¿cómo lo van a comprar? Así que, bueno, ya sabemos que todos los retos de conducta, una gran oportunidad de aprendizaje para enseñarles valiosas habilidades sociales y de vida. Yo a todas las familias de Atención Temprana les digo, cuando me dicen, pero estoy desesperada, pero mira lo que me pasa. Y yo digo, pero qué bien, pero si se están portando mal, entre comillas. Ahora tenemos ya una gran oportunidad para enseñarles algo, ¿no? Y para aprender nosotros mismos también. Bueno, la siguiente dinámica sería el sol de las fortalezas. Esta también se puede hacer con las familias. Y sería pensar en una de las últimas habilidades que necesitamos nosotros hacer en nuestro día a día, en esta lista, elegir una con las familias. Y entonces nuestro sol va a tener muchos rayos. Y esos rayos serán, ¿qué pasos tengo que hacer exactamente en mi día a día para enseñarles habilidad? ¿Vale? Igualmente podríamos escribir también aquí en el chat, si queréis y os apetece, podemos elegir una. Hemos tardado poco en las otras. Así que, Paqui, si quieres, elígeme una palabra de aquí, de qué necesitan los niños de nosotros. La que más te guste. Pues a mí me gusta mucho la empatía para todo. Comprendo que está un poco trillada, pero es que ponerse ahí... Pensamos, yo aquí lo voy a dibujar en un folio. Y entonces pondríamos empatía. Y ahora cada rayo será, ¿qué pasos tengo que hacer yo como adulto para que mi hijo entienda lo que es ser empático? Y tener empatía. Entonces, si alguien quiere ir escribiendo también, y voy completando este sol, el sol de las fortalezas. Voy a poner aquí empatía. He pensado una muy difícil, Miriam. Sí, voy a... Es verdad, suele costar, ¿eh? Suele costar. Ponle un ejemplo primero, quizás, algo que pudiera... Por ejemplo, para que un niño sienta empatía, me tengo que poner yo en su lugar, ¿sí? Entonces, quizás, validar su emoción, entenderle cuando... Acompañarle cuando se siente de cierta manera, no juzgarle por ello, ¿sí? Entonces, en cada rayo podríamos poner... Dice, ponerse en el lugar del otro. Bien. Hablar sobre lo que sienten los demás. Sobre lo que siente él, sobre lo que siento yo. Vale. Verbalizar lo ocurrido. Bien. No gritarle y escuchar lo que quiera. Ajá. Voy a poner la que he puesto yo. Acompañarle. Vale. Dice, subtitular, intentar ver el origen del comportamiento. Origen del comportamiento. Vale. Pues igualmente, esta dinámica se podría hacer con la familia. Si lo veis, este es nuestro sol. Y cada rayo es los distintos pasos que tendría que hacer yo para que mi hijo aprenda esa habilidad. Yo quería compartir uno que hice con una familia. Y hablábamos de la pertenencia, ¿no? De qué cosas tenían que hacer ellos para que su hijo realmente sienta que pertenece. Entonces, estuvimos hablando de pedir perdón, de ponerse a su altura. Lo que decía, validar emociones. Es súper importante esto. Yo siempre aconsejo que tengan o una cartulina o un folio con las distintas caritas. Y que desde muy pequeñitos, cuando ellos se sienten, de cierta manera, empezar a darle nombre. Y a señalarles cómo se sienten, ¿no? Y acompañarles. No juzgarles. No cuántas veces decimos, es que no se llora. Pero si son niños y tienen que llorar. Pues sí, siento que estás llorando porque estás triste. Y darle una explicación. Abrazar, expresar alegría. Agradecer. Estar disponibles. Pedirles opinión. Darles tiempo. Valorar sus esfuerzos. Miriam, perdona. Pon en pantalla otra vez que presentación, porfa. Tipo presentación, que estás en... Venga, va. Gracias. Ok. Eso, dar importancia a lo que cuenta. Darle opciones. Porque lo que decía antes, los niños son grandes exploradores. Quieren hacer por sí solas las cosas. Entonces, a lo mejor no le podemos dejar un armario lleno para que ellos se pongan lo que quieran. Porque igual te aparece con la bufanda en pleno verano. Pero sí le vamos a dar opciones. ¿Qué prenda de vestir se puede poner? O si quieren ayudar en la cocina, a lo mejor no le puedo dejar con el fuego ardiendo. Pero sí le puedo ofrecer ciertos alimentos que a lo mejor podrían pelar con las manitas. O con los cuchillos estos fantásticos que ahora ya no cortan dedos. ¿Sí? Para trabajar un déficit, hay que ser capaz de ver estas fortalezas. Es la energía realmente que necesitamos para trabajarlo. Y, por supuesto, creernos que nosotros también tenemos estas fortalezas. Y esto quizás es lo más complicado. Darle decía que todas las fortalezas se aprenden. Así que, bueno, os animo a que no perdáis la esperanza. Y me diréis, bueno, pues sí, esto está muy bien. Yo sé lo que tengo que hacer. Pero no me fluye. No me sale. Y lo intento. Y sí, y es que cambiar hábitos y costumbres tan arraigados en la sociedad no es nada fácil. Seguimos reproduciendo patrones que nos aplicaron en nuestra infancia. Y es que no estamos acostumbrados a hacer esas prácticas de extrospección que nos ayudan a tomar conciencia de las piezas de nuestro puzzle emocional, ¿no? Que no logramos integrar. Y cuando soy padre, cuando soy madre o un educador, son las que reproducimos con los niños. Sin darnos cuenta de que esto, a la larga, puede tener consecuencias. Y porque, bueno, también además somos carne de carne y hueso, ¿no? Y además, pues, ¿qué implica esto? Pues que tenemos nuestras propias emociones, nuestras propias preocupaciones, dificultades en el día a día. Y que hace que cuando llegues al final de tu día, pues, esta copa probablemente está llena. Incluso, a lo mejor me levanto ya mal. Me levanto triste. Y así no podemos reaccionar igual que si tu emoción de fondo es la alegría. Y esto, bueno, ya lo dice la neurociencia, ¿no? Algo que hay que tener muy en cuenta. Entonces, esta dinámica también es súper bonita y es importante hacerlo con la familia. ¿Y qué es esto? Pues simplemente pensar qué comportamientos o qué cosas tenemos en nuestro día a día que van sumando en esa copa y al final aparezcan esos comportamientos que a lo mejor no nos gustan de nosotros. Que incluso a lo mejor nos arrepentimos si salen. Pues yo igualmente, si queréis, podemos ir haciendo en el chat. Os vais escribiendo. Para mí, por ejemplo, yo ya empezaría mal mi día a día si mi despertador no sonara a la hora que yo ya tenía programado, ¿no? Entonces, iríamos haciendo igualmente en una copa, iríamos poniendo todas esas cosas que hacen que al final de mi día mi... bueno, pues, yo me siento desbordada, ¿no? Entonces, si sois tan amables y queréis y os apetece, podéis escribir en el chat y vamos a ir reinando nuestra propia copa. ¿Qué cosas os hacen sentir mal en vuestro día a día? Miriam, mientras escriben, hay un comentario de Verónica que dice hacer consciente la frase automática que suele decirse no pasa nada. La conexión con la emoción es fundamental, aunque ese problema no sea un dilema adulto, se ha de acompañar. Totalmente, totalmente. Eso de no pasa nada, sí pasa. Un niño está llorando, sí pasa, claro que pasa. Algo hay. Si un niño está feliz, no llora, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, intentamos ahí cortar ese comportamiento y hacerlos hombres, ¿no? Como escucho mucho, es que te tienes que hacer un hombre, una mujer, ¿no? Cuando son pequeñinos. Vale. Gracias, gracias por esa frase. ¿Qué más? A ver, ¿os apetece poner algo sobre vuestra copa? Llegar tarde a una cita. Bien. Por ejemplo, dice otra compañera, la impotencia, la desorganización, la falta de planificación, el desinterés, que todo eso le... No dormir bien. Estrés en el día a día. Sí. No desayunar. Uy, Dios, qué importante es. El desorden en casa. Totalmente. La antipatía, entiendo que es la antipatía de otro hacia ti. De otro. Falta de tiempo como madre. Totalmente. La impaciencia. Bueno, fijaos que yo ya tengo la copa súper llena, desbordada, ¿no? Imaginaos esto en mi día a día, ¿no? La mochila que llevo ahí cargada. Pues, como decía, cuando esta copa está llena, pues a lo mejor aparecen ciertos comportamientos pues que no me gustan. Y que seguro que no quiero que aparezcan y que puede que me arrepientan. Pero ahí están. Y no se trata de culpabilizarnos, ojo, sino de ser responsables. Entonces, ya somos conscientes de cómo puede estar esa copa y de cómo puedo reproducir estos comportamientos. Entonces, de la misma manera, necesitamos preparar una lista de supervivencia, ¿no? Y vamos a empezar a autocuidarnos. ¿Qué es esto? Pues, bueno, mira, simplemente es hacer una lista de supervivencia. Pensar en todo aquello que me hace sentir bien. Aquello que necesito para poder seguir en el día a día. Aquello que me hace sentir que a veces que tengo vida. Pues porque, como decía, nos metemos en un bucle, ¿no? Y la casa, los hijos, el trabajo. Y nos olvidamos de nosotros. Entonces, bueno, yo aquí he puesto algunas. Amigos, pasear, plantas. También podríamos escribir en el chat. Cada uno tendrá seguramente la suya. ¿Esto lo vamos a hacer durante todos los días de la semana? Pues probablemente no. ¿Y toda mi lista? Pues tampoco. Pero, bueno, sí es importante organizarse. Y sacar tiempo, ¿no? Para algo concreto, mejor, que me puede venir bien. De esta manera, quizás, mi comportamiento será distinto. Y a lo mejor trato los problemas con más amabilidad, con más amor, con más respeto. Quizás validando emociones. Quizás guiándole ya realmente en una nueva habilidad. Pidiendo perdón. Escuchar sin reproches. Y, claro, igualmente dicen muchos padres de atender temprana. Que sí, que sí. Pero es que hay ciertos momentos que no sé lo que haría con mi hijo. Y es verdad. Y yo los entiendo. Porque ahora, por ejemplo, con este tema del confinamiento, pues a mí me ha pasado igual. O sea, el estar teletrabajando. El ver pelusas en mi casa. El saber que no tengo la comida hecha. El que viene en pequeño y me pega por aquí. Y yo conectado con una familia. Pues en ese momento quizás me sale mi lado cocodrilo. Y ahora entenderéis por qué. Y salen mis ganas de atacar, ¿no? Y de comerme a quien sea. Pues bien, yo ahí en ese momento digo, el único consejo que te puedo dar es cállate la boca. Cállate la boca y no digas o hagas algo de lo que te puedas arrepentir. Vamos a ver ahora cómo funciona el cerebro. Y entonces empezaremos a entender, bueno, más cosas de nuestro comportamiento. Vamos a demostrar visualmente lo que pasa en el cerebro cuando, pues eso, cuando realmente algo me saca de quince. Cuando ya no puedo más, ¿no? Cuando decimos, pierdo la cabeza. Esta demostración se basa en el trabajo de Daniel Schegel. Es un médico de Estados Unidos. Él representa de manera lúdica el cerebro triuno de MacLean. Bien, pero bueno, también os invito a que leáis la teoría poligabal del doctor Pochis o de Daniel Hill. Lo he puesto también en una biografía que he puesto al final, ¿vale? Hay un libro que podéis encontrar de manera online que se llama Teoría de la regulación del afecto. Y, bueno, pues esto habla de cómo el cuerpo humano responde a las situaciones que amenazan la vida. El cerebro funciona de manera integral, pero, bueno, se podía dividir en tres partes. Entonces, esta dinámica se llama el cerebro en la palma de la mano porque lo intentamos representar con nuestra mano, ¿no? Entonces, si yo abro la mano, toda la palma hacia la muñeca sería nuestro tallo cerebral. Y este es el encargado de regular las funciones del organismo, ¿no? Las que son vitales para nuestra supervivencia. Pues nuestra respiración, la frecuencia cardíaca, el pelear, el huir, el atacar. Y esto es lo que llamamos nuestro cerebro primitivo o cerebro reptiliano, ¿no? Pues ¿qué hacen los leones o qué hacen los cocodrilos? Pues buscan la supervivencia dominando a otros. Y todo se hace de manera impulsiva. Y ya este cerebro está instaurado en primera infancia. Se llaman respuestas de emergencia. Esto que os digo de atacar, defenderse, ¿no? Huir o incluso paralizarse, ¿no? Cuando un bebé deja de llorar, por ejemplo, porque no se le ha atendido, no es porque sea bueno o porque sea calmado solito. Es porque su cerebro primitivo piensa que todas sus reacciones no funcionan. Y esto es tremendo para un bebé. Y piensa que nadie puede ayudarle cuando lo necesita. El siguiente cerebro sería el cerebro límico o el cerebro medio. Y ya sería doblando nuestro pulgar. Aquí la función ya sería integrar la memoria y las emociones. Aparecen ya, bueno, pues todo, el miedo, la angustia, la sorpresa. Y aquí también se encuentran tanto la amígdala como el hipocampo. La amígdala es la que se encarga de controlar todas las emociones y de dar una respuesta conductual a esos sentimientos. Y la estructura del hipocampo es la que se encarga de memorizar y de asociar ese recuerdo a un sentimiento. Os lo pongo con un ejemplo. Pues a lo mejor yo de adulto tengo miedo a un perro. Cuando yo me acerco a un perro, siento un miedo, ¿no? O un pavor que me estremece. Y realmente no sé lo que es. No sé por qué. Pero seguramente es que yo en mi infancia he tenido un momento traumático con un perro y lo que yo guardo es la emoción al ver al animal. Pero no la situación del por qué. Pero esa información está ahí guardada en mi memoria a largo plazo. Y hace que actúe de esa manera. Incluso antes del nacimiento ya se archiva en nuestro cerebro. Y debido al efecto del cortisol, ¿sabes qué? La hormona del estrés, la que liberamos cuando tenemos mucho estrés, pues hace que se memorice en forma de recuerdo. Y esto hace que se memorice de manera muy rápida, pero se olvide muy lentamente. ¿Qué provoca nuestro día a día? Pues que vayamos actuando de cierta manera, según nuestra experiencia vivida, según la plantilla de vida que hayamos ido creando. Y esto a su vez provoca también, porque nos relacionemos con nuestros hijos de cierta manera, según lo que hayamos ido viviendo en nuestra infancia, cómo nos hayan tratado, el miedo que hayamos pasado. Y ojo, no se trata de culpabilizar a nuestros padres, porque ellos lo han hecho lo mejor posible con las herramientas que tenían en su día. Pero sí es cierto que cuando la milta de un niño está bloqueada, no manda información al cerebro superior, que es el que vamos a hablar ahora. Que sería ya, estábamos así, doblando todos los dedos. Este ya sería nuestro cerebro conectado. Este es el cerebro racional, ya el propio de humanos. Y aquí, bueno, aquí en esta parte posterior, tendríamos la información de todos los sentidos y ya en la parte anterior del puño, donde están nuestros deditos, lo que sería el pensamiento. Aquí ya está la conexión de los tres cerebros. Y se encarga ya de regular las funciones ejecutivas, las relaciones interpersonales, la flexibilidad en la respuesta, la intuición, todo lo que llamamos la función ejecutiva. Los dos primeros cerebros están desarrollados antes de nuestro nacimiento. Pero ¿sabéis cuánto tarda este en desarrollarse en el superior? Pues aproximadamente 25 años. O sea que ya tenemos ahí un entrenamiento para hacer durante mucho tiempo. ¿Qué pasa entonces? Pues cuando mi cerebro no está conectado, sale mi lado primitivo. Nuestro instinto de supervivencia. No controlamos, aparecen mis miedos, la furia, el controlar a otro. Y encima de todo esto, tenemos nuestras neuronas espejos. Que no sé si sabéis cuál es su función, pero es imitar el comportamiento del cerebro que tengo enfrente. Por lo que si yo llego un día, después de un día duro de trabajo, cansada, agotada, todo lo que habéis puesto en nuestra copa, tengo muchas ganas de ver a mis hijos, pero llego a mi casa y veo todos los juguetes desordenados, las camas sin hacer todavía y encima una mesa pintorreada de rotulador. Pues seguramente me destape y actúe con mi cerebro primitivo. Y esto es lo que hablábamos de actuar como un cocodrilo. Y encima, ¿sabéis lo que provocamos con estas neuronas espejos? Pues que tanto mis hijos, mi pareja o quien esté en casa, termine actuando con el mismo cerebro. Y así os puedo asegurar que a pocas soluciones llegamos. Tengo que volver a la calma porque mi calma será su calma. Y así podremos tratar de solucionar todos los problemas que se nos planteen. Esta dinámica yo la presento en los niños pequeñines, tanto en primera infancia o ya o en mis hijos, todos los niños que empiezan a tener ciertos problemitas ya de enfado, me quitan los juguetes y hablamos del cocodrilo y hablamos de cómo actúan y les explico las distintas partes del cerebro. Y hay veces que son tan chiquitines pero llegan y te dicen es que me siento así, ¿no? Y empiezan ya un poco realmente a dar sentido y a ver lo que están pasando ahí dentro. Entonces, bueno, yo os invito. Hay un libro que me he traído que es de mis hijos, que es un cuento. Se llama Una cesta de cerezas que está basado todo en disciplina positiva. Y habla también del niño cocodrilo. De cómo actúa y de cómo se siente. Entonces, bueno, si queréis luego os lo pongo en el chat para que lo tengáis. Para terminar, me gustaría quedarme con una herramienta de disciplina positiva que se llama Tiempo Fuera Positivo. Bueno, esta no la podemos confundir con lo que sabemos hacer del tiempo fuera, ¿no? De retirar al niño de la situación, ¿sí? Y como decimos, vete a tu habitación y piensa en lo que has hecho. Bueno, y sal de la clase inmediatamente. Normalmente, el niño que sale de este contexto, ¿creéis que realmente piensa en el daño que está haciendo o que ha hecho? Pues seguramente no. Probablemente está pensando en ese adulto que le ha sacado de la situación, que le ha humillado, que le ha gritado, que no le comprende y en cómo me voy a vengar de él. El Tiempo Fuera Positivo es distinto. Está diseñado para ayudar a los niños a sentirse mejor de tal manera que puedan acceder a ese cerebro racional. Y no se trata de hacerles pagar por lo que han hecho. Los niños son mejores cuando se sienten mejor. Aquí tenemos que entrenarles y enseñarles, ¿no? El tiempo de enfriamiento en el primer punto. Y que vean la importancia de que de esperar hasta que todos no nos sentamos mejor no podemos solucionar un conflicto. El segundo dice permitir que los niños creen su propia área de tiempo fuera. Bueno, es súper bueno que en una reunión, digamos, a ver, ¿qué sitio elegirías tú para poder relajarte? Pues si es en casa, pues a lo mejor en la guardilla, en un sofá, en su dormitorio o en alguna habitación especial que tengan ellos. Ponerles los objetos que necesiten, pues igual peluches, otros necesitarán una gasa, otros a lo mejor la botellita de la calma. Incluso ponerles nombre. El de mi hijo, por ejemplo, se llama Hulk, no tiene nada que ver con la relajación, pero bueno, para él es importante. Entonces, esto se puede hacer tanto en aula como en casa. En la primera foto que os pongo es de una familia de atención temprana que no sé si está conectada, ella es Mila, y bueno, pues tiene su colchoncito, sus cojines porque al niño le gusta apretarse contra ellos. En otras ocasiones a lo mejor necesitan meterse en la piscina de bola. y luego tiene incluso un caminito ahí de distintas texturas para cuando va a descansar. Bueno, casi podría decirse que es una sala sensorial, ¿verdad? Y otra luego, tenemos una fotografía de internet, pero es otro rincón que es súper bonito, ¿no? Que invita a la calma. Muchos profesores me dicen, sí, claro, pero yo no me puedo ir. Y evidentemente los profesores no se pueden ir, pero sí que a lo mejor con un objeto podemos representar ese momento, ¿no? Hay una señora que sacaba una palmerita, le llamaba su momento Hawái, y ese momento los niños estaban entrenados a ello y entonces sabían que la señora necesitaba dos, tres minutos para volver a conectar y a relajarse. En el punto 3 dice, desarrollar anticipadamente un plan con sus hijos o alumnos. Les explicaremos realmente que esto es bueno para todos, ¿no? Que lo van a hacer todos, mamá, papá, los hermanos, los profes. ¿Y cómo se hace? Pues cuando un niño tiene un mal comportamiento se le invita a ir a su lugar, a su, llamémoslo, lugar de la calma. ¿Qué ocurre? Yo le puedo decir, ¿te apetece ir? Veo que estás enfadado, ¿te apetece ir a tu lugar de la calma? Y me puedo llevar un no rotundo, probablemente. Entonces le puedo preguntar si queremos, si quieres que le acompañe. Y ahí más de uno seguramente te dirá que sí, porque, bueno, porque seguramente no quieren estar solos y el hecho de estar acompañados es bueno para ellos. Y ahí el adulto no va a intervenir en nada, simplemente le va a acompañar, no le va a decir nada ni hablarán, simplemente estar a su lado. Aún así te pueden decir que no, que no quieres que le acompañes y entonces respetaremos su decisión y le diremos ¿está bien? Creo que yo sí lo necesito y le daré el modelo. Y de esta manera le enseñaré que realmente el tiempo fuera positivo no es malo. Una vez relajado, ya sería el último punto, entonces buscaremos una solución al problema que hayamos tenido. Pues, por ejemplo, si es el de recoger, pues la importancia que tiene el recoger, porque haya un orden, para que no se pierdan, para que no se estropeen, daremos distintas posibilidades de respuesta para qué hacer en la siguiente vez que nos pueda ocurrir esto o cómo deberíamos de reaccionar. Bueno, esto sería de manera así súper rápida hablar un poquito de la disciplina positiva. Me quedaría tres horas hablando más con vosotros. Hay mucho que descubrir, muchas vivencias que experimentar en todos los talleres. Yo os invito realmente a que lo probéis, a que leáis mucho, a que conozcáis y que hagáis posible, bueno, pues una educación basada en el respeto, en la amabilidad y en el amor. Para terminar, me gustaría quedarme con esta frase de Jane Nelson que dice, ¿de dónde hemos sacado la idea de que para que un niño se comporte bien, primero debemos hacerle sentir más? Y ahí lo dejo. Gracias por vuestra atención. Miriam. Muchísimas gracias, Miriam. Ha sido un gusto reflexionar contigo. Mira, nos piden el tema de la bibliografía. Mira, la tengo aquí, sí. Venga, perfecto. Dejamos esa, si quiere, esa diapositiva puesta. Vale. Sí. Bueno, hay dos comentarios. Uno tiene que ver con la idea que es mío, es un comentario mío. Muy bien. Me parece, me parece súper interesante la primera dinámica que has hecho en la que reflexionas porque está perfectamente alineado con el apoyo conductual positivo, con todo lo que tiene que ver en qué tengo yo que hacer para llegar a la meta que tú dices, ¿no? Me parece muy interesante el hecho de que no veamos desafío en esas conductas desajustadas sino que le demos esa vuelta y lo de la copa me lo voy a apuntar para mí, para mi vida. Sí, muy importante. Bueno, hay una compañera que pregunta que qué diferencia hay entre las tres certificaciones que tú comentas, ¿no? La de familia, aula y que si le recomiendas a alguna formadora o algún formador. Vale. Bueno, las tres te dan distintas estrategias y herramientas tanto para las distintas situaciones, ¿no? Yo os aconsejo que para familia, o sea, si sois madres, realmente la de familia es la que, bueno, os abre a un mundo nuevo realmente, ¿no? Porque vivencias mucho el cómo sienten los niños, el cómo, bueno, el cómo sienten, el cómo reaccionas tú ante ciertas situaciones y no te das cuenta. Entonces, creo que realmente esa es la, quizás, la más emotiva. Y ya luego la de aula y la de primera infancia, pues, nos dan distintas estrategias en función de la edad de los niños. Para primera infancia en guarderías y demás, pues, la rueda de oportunidades, bueno, tiene muchísimas, muchísimas herramientas. Y luego la de aula para niños más mayores, con más razonamiento, el que ellos vayan co-creando, ¿no? Bueno, pues, la rutina de cada día en el aula y se trabaja muchísimo a nivel emocional. En fin, la verdad es que las tres son súper bonitas, pero dependiendo un poco de tu función, tu profesión y si eres mamá o papá. Y como educadores, pues, para mí, mi gran educadora y a la que adoro es Marisa Moya y Macarena Soto, ¿vale? Ellas están formando constantemente, de hecho, ahora en esta, en este confinamiento la han estado haciendo de manera telemática también. Pero bueno, yo os aconsejaría realmente que esperéis a que os podáis ver, abrazar y sentir realmente todas estas dinámicas. Pues, Miriam, si, lo que, parece que la gente está ya en el chat diciendo que que muchas gracias, que le ha encantado. Y, bueno, pues yo creo que, como decía mi abuela, con esto hay un bizcocho hasta mañana a las 8, ¿no? Hasta septiembre. Hasta septiembre, descansar, vamos a ver lo que nos depara este tiempo, ¿verdad? Que vamos de una semana a otra, casi de un día a otro sin saber lo que va a ocurrir. Desde Acaid, Aeipi, Equipo Sidi y Pangea, os damos las gracias por vuestra constancia. Y, bueno, creemos que así esta generosidad es lo que nos puede ayudar a avanzar como profesionales, como familias, todos unidos, aportando cada uno lo que sabe y aprendiendo cada día, que menos mal, ¿no? Que todavía tenemos mucho que aprender porque así la vida está llena de, bueno, de oportunidades todos los días. Así que intentaremos sacar, me voy a poner con mis compañeros de todas las asociaciones que os comento, de las entidades, para haceros un planning para septiembre. Cada mes habrá un punto de encuentro y os iremos diciendo para que os podáis, bueno, os podáis organizar y anticipar, ¿vale? Así que, bueno, de todas formas, recordar, esto está grabado y se va a subir a Pangea, a Sidi, a Acaid y a Aipi, ¿vale? Pues nada, cuidaros muchísimo, mil gracias Miriam y bueno, espero veros en septiembre a todos súper bien ahí detrás de la pantalla. Venga, un besito grande. Chao. 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 Chao.